Vamos al aeropuerto, ahí tiene usted la imagen, el bloqueo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos piden diálogo con la Secretaría de Gobernación. Les acaban de informar que los va a recibir al rato el subsecretario de Gobierno, de Gobernación, Luis Miranda. Y ante eso la policía del Distrito Federal les comunicó que tienen 20 minutos para quitarse o de lo contrario van a proceder. Vamos contigo, Iván Saldaña. Adelante. Pues efectivamente, Carlos, el cerco policíaco continúa reforzándose, continúan llegando más y más elementos tanto de la policía capitalina como de la policía federal que se están colocando en el flanco derecho, justo en los carriles que se encuentran libres, que están circulando, como en la parte frontal de donde se ubican los maestros. Están en formación, portan sus escudos, portan sus cascos, no traen toletes, no traen armas de tipo defensivo, únicamente escudos y cascos. Pero bueno, pues sí están ya en formación, dispuestos a recibir cualquier orden. Vemos que el contingente de la CENTE no se ha movido tampoco, ni para intentar bloquear alguna otra vialidad, ni para desplazarse a otro lado. Es la situación que se está viviendo aquí, pero sí se refuerza cada vez más el cerco policíaco en torno a este plantón que mantienen en los carriles con dirección de sur a norte del boulevard aeropuerto. También nos informaban que la Secretaría de Seguridad Pública intentará remover el trailer que se ubica al final del plantón, el trailer que los mismos elementos de la CENTE cruzaron para evitar el paso de vehículos. Intentarán moverlo con una grúa también para retirarlo ya de este punto. Nosotros permanecemos a la expectativa y sí, como decías, pues se encuentran dialogando con las autoridades, pero no se ha visto hasta el momento ninguna acción definitiva en el sentido de que se retiran del lugar o se movilicen hacia otro lado, Carlos. Bueno, pues ahí está ya la advertencia. Vamos a ver si la cumplen. Atlante Muñoz, desde otro punto. Adelante. Te comento, Carlos, que ya en estos momentos se acaba de entregar una lista de los que integran esta comisión que irán a la Secretaría de Gobernación. Precisamente continúa este diálogo. Ellos están organizando para ver cómo se van a trasladar. Y bueno, esta advertencia de que en 20 minutos tienen que retirar este bloqueo. En todo caso, pues ya están dando indicaciones a través del sonido local que ellos traen los maestros integrantes de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que se reorganicen por secciones, por grupos sindicales y de ahí trasladarse hacia este lugar. Todavía no han hecho ningún movimiento con la intención de quitarse de este lugar. Sin embargo, bueno, pues ya tienen por lo menos este ultimátum, llamémoslo de esta manera, Carlos, para que puedan retirarse de este lugar. Lo que sí puedo comentar es que nadie se ha querido mover. Están precisamente en estos momentos anunciando qué es lo que van a hacer. Están llamando a todos los coordinadores sindicales para que en un momento dado puedan reorganizarse y de ahí, en su caso, trasladarse hacia la Secretaría de Gobernación, Carlos. No entendí muy bien, Atlante. ¿Están organizándose los maestros para marchar todos a la Secretaría de Gobernación o solo iría a una comisión y se quedarían los demás bloqueando? Solo iría a una comisión. Sin embargo, están viendo qué es lo que van a hacer con este bloqueo. Si en un momento dado se retiran, se redirigen hacia su plantón que tienen en el Monumento a la Revolución o si permanecen en este lugar. Todavía es algo que no han definido. Sin embargo, lo que sí ya están son los nombres de los integrantes de esta comisión. Puedo ver en estos momentos que precisamente están moviendo lo que es esta camioneta donde tienen el perifoneo local. Y con ello, pues ya es una indicación, Carlos, de que precisamente inician parte de este desalojo. Todavía no se sabe si van a retirar todavía este bloqueo, si se van a ir todos o van a permanecer aquí. Sin embargo, esta comisión sí se va a dirigir hacia la Secretaría de Gobernación. Eso sí está confirmado, Carlos. Porque por lo que estamos viendo en las imágenes, está llegando otro contingente. Iván Saldaña, adelante. Efectivamente, Carlos, estamos viendo cómo en sentido opuesto y por los carriles laterales, en donde se encontraba liberada la circulación, ahorita ya los laterales con dirección de Norte a Sur también se está bloqueada precisamente por este contingente que está ingresando. Está llegando otro grupo de personas. No vienen gritando, no traen pancartas, no podemos decir a ciencia cierta si son integrantes de la CENTE. El hecho es que vienen, pues, caminando y bloqueando los carriles laterales del Boulevard de Aeropuerto, ahora con dirección de Norte a Sur. Vamos a ver si estas personas se suman al contingente de los maestros, si intentan bloquear la totalidad, si se identifican a ver a qué grupo pertenecen. Vienen en silencio. Te vuelvo a repetir, no han comentado ni manifestado nada. Vamos a ver qué ocurre, porque de entrada lo que sí está ocurriendo es que están bloqueando los carriles laterales. Y bueno, ya empiezan a gritar consignas, las mismas consignas que los integrantes de la CENTE, o sea que sí forman parte de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y por lo menos, bueno, pues ya están bloqueando los carriles laterales en el sentido opuesto que estaba libre. Vamos a ver qué ocurre, cuál es la reacción también de los elementos policíacos en este sentido y qué es lo que sucede. Con este nuevo contingente que está llegando aquí al punto bloqueado.